Buena Doña Gerundia Un guaje, una sargento, lucha y espada vera Y ande una teniento en Bahía, ni a nico será Ayer me dijo retobado, vaya y traiga su libreta Tico será la papeleta que este gente me hizo pedir Yo a la patria iría a servir, che mustaco el ser soldado Correntino, moz honrado, gente macho, añe a Mengüí Música Te le saludo a la raela y a don Calistro de mi parte Cuando salga en la franquicia debo venir, voy a visitarte Ayer le dije a la sargento, coa piaruche papeleta Esto es la libreta, y me miró medio de costado Y me dijo retobado, carrera mar, che ver gente Yo no soy carrera mar, soy Duarte, che teniento Póngase firme, recluta, DJI más, che ver gente Yo no soy firme, recluta, soy Duarte, che teniento Yo no soy firme, recluta, soy Duarte, che teniento Póngase firme, recluta, chamber Geús. ... ... ...